Y es una bendición tan grande para nosotros y compartir la Palabra de Dios. Y esa oportunidad quisiera compartir el libro de Josué, capítulo 3. Y vamos a leer junto la Palabra de Dios. Josué, capítulo 3, el versículo 1, adelante. Josué se levantó de mañana y todos los hijos de Israel partieron de Sitín, vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que las llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes, ahora por este camino, pero entre vosotros ella haya distancia, entre vosotros y ella haya distancia, como de dos mil codos, no os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, toma el arca del pacto y pasa delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercáos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereseo, al fereseo y al jergueseo, al amorreo y al jeuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Hasta el versículo 11, he leído. Cuando nosotros miramos en el libro de Josué y sale la palabra de Dios muy, muy clara, cómo Dios quiere trabajar por medio de la promesa de Dios, por medio del pacto de Dios. Cuando nosotros miramos así, esa palabra tiene gran bendición para nuestras vidas. Dios trabajaba con Moisés y Moisés era el siervo de Dios quien podía recibir la palabra de Dios. Cuando Moisés podía tener la palabra de Dios, entonces ya él caminaba firmemente su corazón. Moisés fue llamado a los 80 años para que él pueda así servir a Dios. Pero Moisés, él no sabía cómo es que Dios va a trabajar con él. A los 40 años, Moisés fue solamente un hombre quien con su manera, con su capacidad, con su sabiduría humana, él podía matar a un egipcio y él fue escapado. Él se fue hacia el lugar del desierto. Durante 40 años, él estaba en este lugar. Cuando nosotros miramos los 40 años de Moisés, que estaba en el desierto, es como un entrenamiento, como una escuela, como el tiempo de Dios para que él pueda así recibir la bendición. Pero cuando nosotros miramos ya los 80 años, Moisés fue llamado y luego él podía tener la palabra de Dios. Cuando Moisés recibió esa palabra, él se quedó impresionado. ¿Por qué? Dios le dijo que él tiene que sacar al pueblo de Egipto para llevarlo al desierto. El pueblo de Israel estaba en Egipto en duras penas y él tomaba el siervo de Dios llamado Moisés en ese entonces y quería llevarle hacia el mundo de Dios que creó para todos sus hijos. Cuando nosotros miramos la palabra, podemos ver gran bendición de Dios porque Moisés en ese entonces, él piensa que yo no puedo hablar, yo soy tardo de lengua, yo no tengo ningún poder. Así en su corazón había, pero Dios le dijo que ¿quién dio la boca al hombre? Cuando nosotros miramos el libro de Éxodo, capítulo 4, vamos a mirarlo, Éxodo, capítulo 4, Éxodo, capítulo 4 y el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve, al ciego, no soy yo, Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ya cuando Dios le dio esa palabra y Moisés ya no tiene, ¿cómo? ¿Cómo él puede quedar? ¿Cómo él puede decir? Dios le llamaba para que él pueda hablar la palabra de Dios, el mensaje de Dios a su pueblo. Cuando nosotros miramos, Dios está trabajando maravillosamente. Así, en el libro de Génesis se ve, Dios llamó a Abraham. En el libro de Éxodo se ve, Dios llamó a Moisés. Dios quiere trabajar maravillosamente en esta tierra. Y en ese tiempo también Dios nos llamó a nosotros. Cuando nosotros miramos así, ¡ah, qué grande es su misericordia, su gran amor, para nuestra vida! ¿Por qué? Él quiere que yo también pueda conocer a yo también fui amado. Y cuando nosotros miramos así, ya podemos pensar muy diferente. Ante la palabra de Dios, nosotros no podemos rehusarnos. Si no, nosotros podemos marchar. Cuando nosotros miramos que todos los que estamos acá también podemos recibir esta bendición de Dios. Romanos capítulo 1, vamos a mirar. Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Cuando nosotros miramos la palabra, ya está hablando muy detalladamente. Apartado para el Evangelio. Dios apartó así en ese entonces, anteriormente, los siervos. Y aquí también sale ya Pablo. Y luego, el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, desde antes, Dios estaba trabajando para los hombres de Dios. Hoy también, en ese tiempo también. Versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y a Dios nos llamaba en todas las naciones, está llamando a los hombres para que anunciaran el Evangelio. Pero cuando nosotros miramos, ya nuestro corazón se queda dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros pensamos ante la palabra de Dios, maravillosamente, saliendo de la palabra de Dios, nos miramos a sí mismos y no podemos avanzar. Pero esta vez, en el libro de Josué, aparece que no es por nosotros mismos, sino mirando a Dios, marcharemos. Mirando a la palabra, mirando a la promesa de Dios, avanzaremos. Por eso, cuando nosotros miramos aquí, esta palabra ya da una gran convicción. Versículo 6. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todos nosotros ya somos llamados para poder marchar, para poder anunciar la palabra de Dios, la promesa de Dios. Entonces, Dios quiere trabajar así, en gran manera, en nuestra vida. Cuando nosotros miramos así, la palabra de Dios surge gran gozo en nuestro corazón. Dios, ¿cómo nos mira a nosotros? Dios, ¿cómo nos mira a nosotros? Eso es muy, muy interesante. Cuando nosotros nos miramos así mismo, somos quienes no tenemos ningunas capacidades, no tenemos nada, y siempre así queremos mirar y pensar. Pero cuando miramos a Dios, ya dentro de Dios hay la palabra, hay y la promesa también, hay una sabiduría tan grande que nos saca de nosotros. Por eso, en el tiempo del libro de Josué, aparece esa palabra, ya no por nosotros. Vamos a mirar, Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. El versículo 3 también. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella. Cuando nosotros saldremos de nosotros, podemos marchar hacia Dios, podemos marchar hacia su voluntad. También, en San Juan, capítulo 14, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nosotros tenemos que marchar en ese camino. Nosotros tenemos que caminar hacia ese camino. Primeramente, Dios quiere que dentro del corazón de nosotros se establezca la palabra de Dios. Cuando se establece la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, entonces usted tiene la seguridad, usted tiene la convicción. Entonces, nosotros no enseñamos a los demás. Nosotros no enseñamos a nosotros mismos. Nosotros no repartimos un conocimiento. Nosotros hablamos la vivencia real con Dios, unido con Dios. Cuando salemos de nuestro lugar, cuando salemos de nuestro punto de vista, podemos entrar dentro de la promesa de Dios, dentro del punto de vista de Dios. Según el punto de vista de Dios, ¿cómo nos mira a nosotros? No como nosotros nos miramos a nosotros mismos, sino como Dios mira a nosotros. Él dice que nosotros somos de gran estima ante sus ojos. Porque Dios quiere unificar nuestro corazón. Cuando llegó a nosotros, cuando llegó a nosotros esta bendición tan grande, este evangelio, el poder de Dios también llegó a nuestra vida. Es por eso que nosotros podemos marchar, podemos caminar, podemos accionar a través de la palabra de Dios. Ya puede darnos gran fuerza en nuestro corazón. Entonces, Dios, para preparar el corazón de Josué, le mostró a él, mira, tranquilo. Así como yo trabajé con Moisés, también trabajaré contigo. Yo te ayudaré, yo estaré contigo. Cuando nosotros miramos esta palabra, la palabra de Dios puede, entonces, manifestarse también con nosotros. Dios así quiere darnos esta seguridad. Primeramente, nosotros tenemos que estar seguros que Dios está conmigo. Por eso siempre podemos ver tres cosas muy importantes. Dios está conmigo. Dios me oye. Dios me ayuda. Cuando tenemos esta convicción ya muy, muy interesante, por eso Dios prepara nuestro corazón primeramente a cada uno de nosotros. Josué, capítulo 1, el versículo 5, leeremos. Josué, capítulo 1, el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ya cuando nosotros miramos esa palabra, ya maravillosamente podemos caminar, podemos tener esta convicción, esta seguridad. Para que nosotros podamos tener esta convicción no es esforzarnos, es creer en la palabra de Dios. Josué recibió esta bendición de Dios. Pero para recibir, Josué, esta bendición, él no se apartó de su mentor, no se apartó de su guía. Siempre caminó con Moisés. Cuando Moisés estaba así, marchando con gran promesa de Dios, con gran bendición de Dios, entonces Josué también miraba, pero ahora Dios le dice a Josué. Exactamente. Hermanos, compañeros, todos los oyentes, donde se encuentran, por medio de las redes, donde están, Dios también quiere trabajar de la misma manera. Dios quiere manifestar en esta tierra, a través de la palabra, a través de la promesa, quiere manifestar a todas las personas que creen a esa palabra. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Ya nosotros, con esta palabra, podemos marchar, podemos caminar. Podemos también lograr esta bendición que encontró Josué. De la misma manera, nosotros podemos encontrar esta gracia de Dios que está preparada para todos nosotros. Cuando nosotros miramos el versículo 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Cuando miramos el versículo 9, ya podemos ver igualmente, dondequiera que vayas, estaré contigo. Dondequiera que tú estés, yo no te dejaré. Entonces, cambiamos de parecer, marchemos, no según nuestro plan, sino según el plan de Dios, según la promesa de Dios, marcharemos. En ese entonces, ya Josué, ya tiene la palabra de Dios, él en su corazón, tiene la promesa de Dios, en su corazón, entonces, él también quiere caminar como caminó Moisés, como Dios le ayudó a Moisés, también él cree, Dios me ayudará a mí. Cuando nosotros miramos así, entonces, ya no hay ninguna cosa que me pueda detener, sino, sabemos claramente que Dios no nos dejará también a nosotros. Por eso, cuando miramos aquí, el versículo 9 dice así, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ya, claramente, podemos ver el trabajo de Dios, cómo quiere realizar en ese tiempo también con nosotros. Es por eso que fijemos nuestra mirada a la palabra de Dios. En este mundo, cómo tenemos que marchar, cómo tenemos que caminar. Y el libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a mirar. Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2, leeremos. Por tanto, nosotros también, teniendo en el alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por él gozó, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos, marchemos puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Josué, en ese entonces, también le dijo, marchemos, vayamos hacia adelante, caminemos y el arca del pacto está delante de vosotros. de Dios. Entonces, en ese entonces, también, se manifestaba la promesa de Dios, la palabra de Dios y cuando nosotros miramos, caminaremos ante esa palabra, caminaremos y veremos la obra de Dios. Es por eso que, cuando nosotros miramos así, la fe que hay en el siervo también va a manifestar a nosotros. En ese entonces, Josué podía ver en Moisés la fe, la palabra de Dios, la promesa de Dios, él también se quedó así, ya él recibía esta gran gracia, esta gran bendición. Entonces, él también transmitía a los demás. Es por eso que, aquí, cuando miramos la palabra de Dios, dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. En el tiempo de Josué, capítulo 3, podemos ver, él también está animando al pueblo, marchemos, salgamos de nosotros. Versículo 3, dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Así también de la misma manera, está hablando Josué, ya, caminemos, marchemos. Y entonces así, Dios quiere también trabajar de la misma manera con nosotros. Por eso acá, el versículo 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde debes ir. Entonces, si usted fija su corazón a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, usted va a encontrar el camino con Dios. Usted va a lograr esa bendición de Dios. Dios quiere trabajar, Dios quiere obrar en este mundo para todos nosotros. Ya nosotros podemos ver la pandemia, las situaciones que pasaron, las dificultades, ya están pasando y ya todo está cambiando. Nuevamente, se está llegando a las normalidades, entonces, y si podríamos pensar bien ante Dios, entonces Dios también es que crea la luz, crea la diversidad, Dios hace todas estas cosas con la finalidad de establecer la palabra de Dios para que nosotros no miremos las situaciones, sino, mirando la promesa de Dios, marcharemos. Josué en ese entonces le anima al pueblo y dice que caminemos, el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ya prácticamente él quiere que nosotros pudiéramos entrar al camino de Dios firmemente, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes. Si nosotros no podríamos tener este camino que es el camino de Dios, ya todavía nosotros no hemos caminado, pero si caminamos ya podemos obtener también la fe que hay en el siervo, la fe que hay en la iglesia podemos lograr también nosotros. Podemos vivir así muy felices también por la cobertura que hay en la iglesia y esas palabras de Dios entonces da la alabanza a Dios y también nos nace gran fuerza en nuestro corazón. Así nosotros queremos marchar también en esta tierra anunciando el Evangelio. Josué quería que todos pudieran ya salir de sus propios caminos. Entonces acá aparece también una palabra nuevamente como les dice a ellos. El versículo siete nuevamente Dios quiere decirle una palabra más a Josué. Versículo siete entonces Jehová dijo a Josué Dios le hablaba maravillosamente. Siete entonces Jehová dijo a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendas que como estuve con Moisés estaré contigo. Todos nosotros pudiéramos lograr este corazón entonces también podemos unirnos así con la promesa de Dios y marcharemos maravillosamente con el evangelio. Es por eso que nosotros estamos muy agradecidos de verdad así mirando la palabra de Dios como Dios también quiere usar la vida de nosotros. Así dice ¿no? En ese entonces para Josué ahora para nosotros Dios quiere hablar a nosotros entonces Jehová dijo y ponga su nombre ahí usted y Jehová dijo a David y como usted es su nombre entonces póngalo ahí dice y a Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés estaré contigo. Entonces ya él quiere que veamos la obra de Dios también en nuestras vidas experimentemos la obra de Dios en nuestras vidas y siento mucho agradecimiento a través del libro de Josué podemos encontrar el acompañamiento de Dios y también sobre todo así como una gran seguridad una gran promesa en nuestra vida así es por eso que quisiera que todos también pudiéramos marchar juntos con la palabra de Dios quisiera y leer una palabra más antes de terminar quisiera que todos juntos pudiéramos mirar la palabra juntamente así nosotros pudiéramos edificarnos pudiéramos anunciar también este evangelio y cuando nosotros miramos primera de Tesanorenicenses capítulo 1 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros y muy interesante el versículo 6 y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor luego recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo ya cuando nosotros miramos también podemos ser imitadores podemos marchar podemos lograr esta bendición de Dios maravillosamente a través del libro de Josué podemos lograr también esta palabra y también podemos ver el trabajo de Dios en gran manera en nuestra vida y puedo sentir mucho agradecimiento y mirando el libro el versículo 6 y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor de la misma manera todos nosotros marcharemos así ante la palabra de Dios estoy muy muy agradecido y quisiera continuar también próximamente con el libro de Josué muchas gracias les dio les bendiga a todos ustedes les bendiga